Seguimos con el espectáculo de los chicos Pantera Fidel Darwin El aventurero de los bailas No te vas a cerveza Y otra cerveza No te voy a olvidar Vení en el teléfono Ay, solo te También por un rol Porque más fuerte es Como mi dolor Le da que siempre Si esa mujer ¿Qué tal, culo, burle? Como una cerveza Y otra cerveza No te voy a olvidar Vení en el teléfono A esa mujer A esa mujer Sale por un rol No te voy a olvidar No te voy a olvidar No te voy a olvidar Ay, vamos a bailar chicos Seguimos con el de hoy Y para seguridad Curly Seguridad Curly Seguridad Yo te voy a olvidar Yo te voy a olvidar Otro amor Para olvidar Dice que ella fue la primera Y única De mi vida Oh, yo me cansé De sufrir y de llorar Toma una cerveza Y un amor Oh, yo me cansé De sufrir y de llorar Toma una cerveza Y un amor Curly Curly Ven pasar ahora Curly Ven pasar ahora Vamos arriba Gordo Ahora extraña San Gustavo San Luz Para la familia roja Rojita San Luz La familia rojas De parte de Manolitos Rojitas Con gorrita Canta Ay, qué pasó Tranquilo, pipilín Calla Y el temote Ah, tío Para el tío Tío, tío Mucho Dígase a Leni Cholita Te fuiste con otra Cuando más te amaba Dejando mi vida vacía Tristeaba en la nada No quisiera nunca, Cholita Que tú Mal me pagues Que su cariño No la tienes nunca Se te apague Salud, bolas Bolas, salud A esas mierdas, pilas Ahora La botella Matará Mis penas Yo Lloro Y mala suerte No debí Conocerte Salud, chicos Salud, chicos Escucha, Sofía Para Ámbar En la gente Rico Salud, Anita Me está volando Volando Gordo Me está jodiendo Johnny V Con el sabor ¿Cómo dice? Dime que tienes corazón Que estás sufriendo Dime que tienes corazón Que estás llorando Dime que tienes corazón Que estás sufriendo Dime que tienes corazón Que estás llorando ¿Por qué te quejas si ayer No dejaba de marchar? ¿Por qué te quejas si no se invita a retener? ¿Por qué te dejas si no se invita a retener? ¿Por qué te quejas si no se invita a retener? ¿Por qué te quejas si no se invita a retener? De la falta de tu amor Llámale y dile Venga Saleni De Chukis ¡Sanario! ¡Oh! ¡Ay, carajo! ¡Y a Pierre Risco, Bachima! ¡Y a Nelson! ¡Gracias, Jean-Pierre! ¡Bueno, Brian! El más feliz Panamarcos ¡Pasa P! ¡Briyan! ¡Feliz cumpleaños! ¡A la vez de tu cabro! ¡Está que se duerme, Brian! ¡Alexito! ¡No te duerma, Brian! ¡Oye, tu cumpleaños, carajo! ¡Briyan! 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 ¡Feliz Navidad, Brian Javier Risco! ¡Eso sí! ¡Epa! 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 ¡Forja Más con hierro! Yo que todo te lawís ¡sin medida! Yo que te logró tu amor Deji a mi familia Oye, tú sabes que jamás tú me has querido Que imposible para mí echarte al olvido No crees que porque te quiero Debo quedarme en tu vida No pienses de esa manera Y ves equivocada Seguiré luchando Para demostrarte que no estoy derrotado Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés Como me ha dolido Cuando me dijiste De echarme al olvido De echarme al olvido Como me ha dolido Como me ha dolido De echarme al olvido De echarme al olvido Suéltame, rompe la cadena No quiero Vivir así Arrepentido No sé sufrir Suéltame Déjame morir Me tiene bien amarrado No me deja respirar Se lo mejor en el loco No quiero Vivir así Vivir así Vivir así Vivir así Vivir así La última noche pasaré contigo Y será el final Pero siempre más te vas a cambiar Te perdonaré La última noche pasaré contigo Y será el final Y será el final Y será el final Que vas a cambiar Te perdonaré 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 Niño Buenandino Raujana Ryan de Raujana Si Conejo Dímelo